Y bueno, me llamaron y me preguntaron si estaba interesado en venir acá y obviamente le dije que sí, por suerte siguió rápido y con la idea de poner más ritmo con los compañeros dado que falta bastante para el torneo, así que nada, muy contento y bueno, de a poquito conociendo la ciudad y el club. Bueno, uno siempre llega con la mejor expectativa acá al club y en este caso era lo mismo jugar, como cualquiera. Por una desgracia de un compañero tocó hoy hacer fútbol y y no sabemos cómo va a ser desde acá hasta que empiece el torneo, así que uno se prepara para jugar y después si le toca o no otra cosa es decisión del técnico y bueno, es una desgracia que un compañero se lesione pero bueno, trataré de aprovechar esta oportunidad que se me da, así que nada, tranquilo. Cuando sale el nombre de los clubes uno mira todo, por suerte que Unión en los últimos tiempos ha clasificado a Copa, le ha ido muy bien en el torneo local así que te diría, cerré los ojos y vine rápidamente porque sabía que venía un buen club que tiene buenos proyectos, que tiene Copa por delante, que es muy importante para uno así que nada, tranquilo. Desde ahora acompañando a todos los compañeros que toca, tratando de sumar de donde sea. Uno siempre que se termina el ciclo en un club trata de buscar a otro rápidamente y en este caso salió Unión y con la salida de Nereo a uno le da un poquito más de chance porque sabe que Nereo es un jugador de jerarquía, de experiencia y por ahí se hubiera estado él pero ha sido otra la decisión mía, pero bueno, hay un buen nivel acá en los arqueros uno tiene que estar al 100 porque si no, no le va a tocar jugar, así que nada, de a poquito poniéndome bien en lo físico y conociendo a todos los compañeros. Hoy en día el arquero tiene que ser muy completo, tanto el juego aéreo como el juego con los pies y después, bueno, el técnico si le gusta o no es otra cosa, pero hoy se ha convertido el arquero en un jugador más, así que hay que entrenarse para eso. Después si se utiliza o no es otra cosa y bueno, a uno siempre le quedan cosas por mejorar es un puesto donde está grande y se sigue aprendiendo, así que trato de hacer todas las cosas lo mejor posible, bueno, después sale o no. Gracias. Gracias.